Si yo me encuentro con Cueva, a propósito de quién te conoce, me lo encuentro cara a cara en un ascensor, me cago en risa. No hubiera sido una falta de respeto que lo haga, no fue una falta de respeto, fue falta de amor. Repito, hubiera sido un acto hermoso de amor que diga a la mierda, no dirijo Chile, por el Perú. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de PF en Línea. Yo soy Piero Cabaña, como siempre. Hoy estoy acompañado de Juan José Secada. Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Bien, bien. Muy feliz de estar acá. En realidad ya venía esperando meterme acá a PF en Línea y estamos acá con un invitazo, Piero. La verdad, tenemos a un referente del periodismo deportivo de nuestro país, nada más y nada menos que Pedro Eloy García Corcuera. Un aplauso. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. ¿Cómo estás? Oye, gracias. Contento de venir y de ver tan lindo el lugar y sentirme ya de entrada cómodo. Del 1 al 10, ¿cómo estás hoy, viejo? Ah, qué buena pregunta. 5. 5. ¿Algo en particular o...? Sí, últimamente soy 5. O sea, no hoy ni mañana, sino últimamente ando a media caña, ¿no? Pero nada depresivo, nada de esas cosas, sino que hay momentos buenos, hay momentos muy buenos y hay este momento que es de 5, ¿no? Yo vengo a ver a mi viejo, mi viejo no anda tan bien, eso me pone en 5. Claro, le deseamos una pronta recuperación a tu viejo. Sí, gracias, gracias. Y bueno, justo hablando un poco de cómo te sientes y todo, después de tantos años de carrera, en la tele sobre todo, ¿cómo te sientes ahorita con tu profesión, digamos? ¿Estás feliz con lo que haces ahorita? Sí, sí, la verdad que me pone muy contento hacer lo que hago, no me cuesta trabajo, me divierto, la paso bien. Me cuesta, sí, manejar algunos horarios. Yo hago tele de noche, acabo de noche todos los días, llego a mi casa a la medianoche todos los días, no me duermo antes de la una y media de ninguna manera. Eso me complica la mañana, tengo escochibolos que se levantan a las 6, entonces por ese lado el horario es complicado, pero me pone bien hacerlo, o sea, me pone bien hacerlo hace, mira, hace 30 años, 30 años comencé de periodista, hace 30 años, justo en estos días. Entonces, pienso y digo, miro para atrás y digo, oye, me he divertido, la he pasado bien, he viajado un montón, he aprendido un montón, he compartido con un montón de gente muy valiosa y es un suspiro, o sea, no te das cuenta. 30 años, o sea, 30 años de la vida de una persona. Obvio. Y me pasó. Y en 30 años de carrera, el periodismo ha estado siempre en transición, ¿no? Va evolucionando, la tecnología cambia, las comunicaciones cambian. Y hoy acá en Perú estamos en una época en la que parece que todos están migrando al mundo digital. ¿Qué lectura tienes al respecto? Y de frente a una pregunta concreta, un poco picante. ¿Es más fácil ser periodista hoy día que hace 30 años en este caso? Ah, mira, ahí hay dos programas ahí. Porque claro, o sea, hoy día es más fácil. A ver, hay el telefonito, ¿qué dato era, cómo era? Lo googleas y lo puedes encontrar. A toque, a toque. Pero comparas, ves otra fuente y vas llegando a que el dato es cierto, ¿no? Y lo tienes. Antes tenías que llamar a un pata periodista. Oye, ¿tú te acuerdas que en el... ¿no? Y si era Daniel Pérez o se acordaba y te decía, y el gol fue de fulano de tal. Claro. ¿No? Entonces, ese es un recurso hoy día que facilita, que facilita la labor. Ahora, por otro lado, hoy día, yo creo que es peligrosísimo también valerse solamente de la tecnología. Porque muchas veces hoy día, por el apuro de tuitearlo primero, te equivocas. Dices una cosa que no ha pasado. Anuncias una muerte que no está. O que ocurrió tal cosa que todavía no terminó de ocurrir. Claro. Y te complica, ¿no? ¿Y crees que hoy en día, en el mundo digital sobre todo, se valora mucho más el show que el periodismo como tal? O sea, el escandalizar todo, el bromear con cosas que no tienen lugar. Yo creo que... Mira, yo creo que el periodismo bien hecho y el argumento bien sostenido y una exposición de un tema bien argumentada, yo creo que nunca pierde valor. O sea, eso fue ayer, va a ser hoy y va a ser mañana. De todas maneras. Ahora, ¿qué está de moda? Está de moda el show, la jodita. Y está bien, es un momento en que es así. Es así. Hoy día, inclusive, en el plano de lo que es la diversión, sí hemos atravesado un límite. O sea, ya el discurso de redes sociales en cuanto a programas deportivos es excesivo, ¿no? Y lo sabemos todos. Sí, sí, sí. Ya pasó un límite, dices. Es, claro. ¿Es divertido? Sí, es divertido. ¿Puede ser útil? Sí, no reniego de eso. Pero lo que digo es que si hay un límite excedido, de todas maneras, volver atrás, puede ser. Puede ser. Todo es cíclico. ¿Vieron que todo es cíclico en la vida? A veces, entonces, yo creo que sí. Pero sí me parece que la argumentación, la exposición clara, lo polémico, lo filudo, el análisis, eso nunca va a pasar de moda. Yo tengo una percepción sobre ti, sobre tu actualidad, y va de la mano también con la era digital. La era digital trajo consigo a los haters. Sí, de acuerdo. Los haters, una vez te lo pregunté incluso, y diera la sensación de que a día de hoy ya no te interesa mucho lo que te digan. Te lanzas nomás, se opina, y si te tiran, no pasa nada. ¿Cómo lo ves tú? Ya, pero cuenta que me preguntaste y cuenta que te dije. No recuerdo cuál fue exactamente la... Era un par de meses, me acuerdo. Sí, sí, sí. Tres meses. Creo que fue... Bueno, lo podemos llevar a una actual, a una plaza actual, si quieres. Yo te digo, sí, si quieres. Yo te dije, me estoy de acuerdo, te me preguntaste si lo que había dicho en el programa se podía replicar. Claro, te interesaba que si por ahí tú decías algo que podría generar polémica y se publicaba en las redes sociales, si tú ya no tenías problema con eso. Y tú me dijiste que medio que ya no. La verdad es que no, porque si yo decía algo, es lo que pienso. Y si lo que pienso me da problemas, bueno, piña yo. O sea, otros días, cuando lo que digo genera una cierta repercusión positiva, digamos, a nivel de hateo, también, o sea, no tengo problema. O sea, no estoy buscando la aceptación, ni estoy buscando viralizarme positivamente, porque parte del negocio, si lo llamamos negocio, es que la opinión genera a veces algunos problemas en la reacción de la gente. Puede pasar. Pero si yo honestamente lo pienso, ¿por qué me lo voy a callar solamente para evitar el hateo? ¿Por qué lo censuraría? ¿Por qué me autocensuraría? Si nadie me censura, ¿por qué yo me voy a censurar? Sería como eso, honesto, ¿no? Es tu opinión y tú te quieres hacer cargo de lo que dices y todo. Yo sabré que me caigo, porque de repente la opinión es inoportuna en el momento. Pero si yo pienso realmente que eso es así, decirlo me parece un acto de honestidad. Y de última, el que me escucha, el que no se escucha, está esperando que uno sea abierto y honesto, ¿no? Y que no se calle por miedo al hateo. O sea, así no es. Claro, y ahí en verdad es un fundamento básico, creo yo, del periodismo, que es la transparencia hacia los demás. Y bueno, contigo mismo, pero ¿cómo ves tú a la gente que trata de cuidar mucho sus comentarios para justamente no tener este tipo de hate en redes sociales y demás? ¿Cómo lo ves tú? Que es como jugar cortito, ¿no? Es el pase en corto, ¿no? Asegurarla. Es un facilismo. Es un facilismo. Yo paso en corto, no me voy a equivocar. Pase dos metros, lo hace cualquiera. Claro. Pase dos metros, no tienes que tener ni experiencia, ni recorrido, ni una formación demasiado importante. O sea, pase en corto, no falla nadie. Ahora, los cambios de frente, en profundidad, el remate al arco, que a veces no le das al arco, el pase filtrado, el pase filtrado, o sea, es más difícil que el pase en corto. Y a mí me gusta el pase filtrado. Pedro, entonces, a partir de eso te voy a decir dos frases que me acuerdo, que generaron polémica. Una más reciente que la otra, una hace poco, y otra para el repechaje, que ya más o menos sabrás a cuál me refiero. La antigua fue la de los de Australia juegan rugby, recuerdo que lo dijiste, y con énfasis. Y la actual es la de Paolo, que yo creo que sé a qué ibas, pero generó bastante picante en las redes, que fue, me parecería depresivo que jueguen la Vallejo. Más que preguntarte si te arrepientes, porque creo que no te arrepientes, ¿qué lectura haces de toda la repercusión que tuvieron esas frases en su momento? Comienzo por la actual, la de Paolo. Sí, claro, dadas las cosas como se han dado, como ha ocurrido todo, ahora que jueguen la Vallejo está bien, porque era eso o nada. De manera que en el panorama de hoy está bueno. Esto es dos semanas después de la frase, ojo. Estamos hablando en el momento que se acaba de arreglar el asunto. Que Paolo ya llegó a Trujillo, me parece incluso. Entonces, claro, en este momento, ante nada, está bueno que jueguen la Vallejo. Pero hace un tiempo, cuando hablamos esto, hace unas tres semanas más o menos, se rumoreaba, era una opción, había desestimado a Paolo Guerrero lo de Quito. Nunca entendí, ni entiendo ahora, porque no quiso seguir jugando en el campeón de América, donde él integró un equipo muy interesante, donde hizo goles, y participó decisivamente en que ese equipo gana en la Copa Sudamericana. Entonces, no entendí. Entonces, en ese contexto, me parecía depresivo, deprimente, que elija jugar en un equipo convengamos menor de la Liga 1. Porque si me dijeras que va Alianza, te digo, bueno, se mete la Liga 1, pero hay una razón, digamos, sentimental. Hay una razón... Juega Libertadores. Juega Libertadores. Va a pelear el título sí o sí. Hay una razón importante para poder jugar todos los fines de semana con 40.000 personas o 30.000. Entonces, y con una feligresía aliancista que lo iba a recibir como un dios. Tal cual. Ahí hubiese entendido. No entendí la otra figura. Por eso me parecía depresivo, me parecía raro. Igual pareciera que haya sido un tema de opciones también. No tenía muchas. Es verdad. Y incluso se estaba hablando de, bueno, y si se retira, porque a veces hay momentos, ¿no? O sea, los... Pero claro, cada uno elabora su... Uno fabrica lo que te va a pasar, ¿no? Claro. A veces la suerte juega a favor y un poquito en contra, dependiendo cómo se te alineen los planetas o no. Pero, digamos, él era campeón de la Sudamericana, el equipo campeón de la Sudamericana le ofreció un contrato y lo desestimó. Sí. Entonces, mi lectura es, el tema fútbol lo puso en un segundo plano. Puso en un primer plano la parte económica. Y le salió mal. Porque ¿quién no quiere jugar en el campeón de la Sudamericana? Claro. No jodamos. O sea, ahí si tú sacaste eso de la consideración fue porque no te gustó el ofrecimiento económico. Pero claro, renunciabas o resignabas una plata importante, pero la verdad, jugabas en un equipo de élite, con una actualidad muy importante, en un fútbol importante, que va a ir al Mundial seguramente. Llegabas bien a la selección. Llegabas bien a la selección, no perdías rodaje. Hoy día jugarías a la Recopa Sudamericana, imagínate. Jugarías a la Recopa Sudamericana, fijo. Y segundo, le dabas continuidad a tu rodilla que estaba maltrecha. Porque Guerrero, más allá de 40 años, tiene una situación en la rodilla de la que felizmente se ha recuperado. Y ojalá siga recuperándose, pero él le dio más allá de un contrato o de un ofrecimiento de plata, le daba, vas a jugar. Aquí vas a jugar. Juega. Entonces, no entendí, lo voy a pensar, mejor no, porque yo tengo otra expectativa económica. Si Guerrero ya la hizo económicamente, ya tiene un patrimonio importante. ¿Para qué la búsqueda del patrimonio o de enriquecerse cuando lo fundamental en su último año de carrera era jugar? Y bueno, pasó lo que pasó. Sí, y del otro, respecto a la de Australia, ¿qué percepción te deja eso? Hice una ironía con respecto a Australia. Sí. Claramente no eran de rugby, pero parecen, ¿no? Pero parecen. Entonces, claro, claro. Ahora, el comentario. Bueno, Perú tenía que ganar. Tuvo una repercusión también por el resultado. Lógico, sí. Porque la verdad, entre el día que lo dije y el día del partido, nadie me dijo nada. Como perdimos, me lo pasaron a decir. En el momento nadie dijo, no, irrespetuoso, son australianos, respeto al fútbol australiano histórico. Nadie dijo eso, ¿ah? Lo dijeron porque perdimos y la pelota de Valera dio en el pago, o sea, nos atajaron el gol. Sí. La verdad, Australia luego, todo lo hemos visto, hizo el mundial, compitió, corrió, fueron un equipo, creo que en su momento, para decirlo, un equipo serio. Y jugamos mal. Y aparte jugamos mal y todo lo demás, pero el asunto es que claramente fue una ironía, ¿no? Obvio. Porque, obviamente, el peor equipo de la eliminatoria no es de rugby, es de fútbol. De acuerdo. La selección de Isla Mauricio es un equipo de fútbol, no de rugby. Sí. Pero era una ironía con respecto a lo que es Australia como imagen, ¿no? Dentro de todo el paquete de por qué no fuimos a ese mundial, siempre se menciona a la prensa, que la prensa estaba confiada o lo que sea. Yo particularmente pienso que la prensa sí influye en la opinión pública, pero también pienso que si sabes el fútbol no te van a persuadir tanto. O sea, a Australia le deberías ganar, ¿no? ¿Tú crees que en ese momento al ángulo repercutió en la opinión pública, en la previa? O sea, no tanto por pensar que íbamos a ganar o no, sino por la confianza en que el equipo podía sacar adelante las cosas. Una mezcla de todo. Jamás diría que un programa hizo que la gente piense así. Claro. Un programa te ofrece un pensamiento, la gente compra o no, porque cada quien tiene su opinión. Pero sí pienso que hubo una confluencia de situaciones desafortunadas que hicieron que perdiéramos ante un equipo menor. Porque, claro, si tú comparas y comparas uno por uno, yo creo que no hay un australiano que individualmente sea mejor que alguno de los peruanos. Capaz alguno. Hablamos individualmente. De la selección de Australia, ¿qué jugador sería mejor que alguno de los nuestros? Pucha, no sé decirte, me parece que se me pierde el nombre si hay alguno. Por ahí Aaron Moy, puede ser, pero... Alguno. El pelado. El pelado juega en... Juega en la Premier, o sea, es una liga... Ok, uno. Uno de once. Ya, dos de once. Pero individualmente estaban más armados. Sí, no estoy acorde. Ahora yo entiendo... Teníamos el soporte del Mundial pasado. Teníamos la base del equipo anterior. Teníamos un técnico que conocía carencias y potencialidades del equipo. Teníamos todo armado, pero fallamos en un huevo de cosas. Yo creo que el peruano que te diga que no estaba seguro que Perú le ganó a Australia, te va a mentir. Claro, pero estábamos seguros no gratis. Porque recordemos... Teníamos la racha de la... Teníamos la racha. No veníamos en una campaña irregular donde en el comienzo puntuamos, luego en el medio ya no. Tal cual. En el final más o menos. Y bueno, hicimos los puntos para el repechaje. No. Hicimos cero puntos y luego el equipo se levantó, levantó, levantó en puntos y en rendimiento, en gol, en sensaciones. Perú levantó. Sí. Levantó una barbaridad y en ese ascenso llegamos al partido. Entonces, no tendríamos que haber ni siquiera ido a penales. O sea, tendríamos que habernos impuesto y no jugamos bien, que te puede pasar, pero en algunas cosas ya no fue porque a Australia se paró bien, corrió bien, se metió el partido de subida. No. Tuvimos fallas... A ver, errores nuestros no forzados. Y te los puedo enumerar si hay tiempo después. Claro. Bueno, Pedro, igual nos queda, me quedé pensando. Igual, si bien se decía que la prensa no conocía mucho sobre Australia y la gente criticaba eso, creo que es más criticable que la selección no haya preparado el partido que tocaba. Y el mismo Areca confesó después, por ejemplo, lo del arquero. Que no tenían ni idea de quién era. Que no tenían ni idea de quién era, ni de sus movimientos y todo lo demás. Después se creó la regla y todo lo demás, pero al final es un conjunto de todo, ¿no? O sea, fue la selección, fue la prensa, fue todo. Sí, sí, sí. El avión. Sí, o sea, es que hay cosas que son anecdóticas que terminan siendo... De las que nadie hablaría si íbamos a mundial. Claro, o sea, situaciones anecdóticas y hay cosas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, sí, la prensa no sabía lo del arquero. Y también está mal de la prensa. Nosotros, cuando hay un rival, estudiamos al rival, vemos quiénes son los emergentes, los que pueden entrar. Ponte, si es un partido de pase al mundial, un partido único, es obvio que hay una posibilidad de penales. Y no es tan extraño que el arquero suplente entre, ha pasado. Ha pasado. Holanda en el mundial. En el mundial en el 2014, sí. A Krul por Silesen. Sí. Para los penales. O sea, Van Gaal lo hizo y después ha habido algunos imitadores. Pero lo que quiero decir es, han habido situaciones que nos jugaron en contra por culpa nuestra. Por ejemplo, por culpa nuestra, llevamos un número grande de jugadores. Yo creo que eran 30 al partido de Qatar. Tres delanteros. Para un partido de eliminación directa, meter tres delanteros me pareció imprudente, ¿no? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? Es un cuarto más de hotel. Sí, pues. No es mucho lío. O sea, tres delanteros para un partido de eliminación. La paula ese día no anduvo. Valera entró medio que por un costado y... ¿Y en la lista quién quedó fuera? Y no tuvimos. ¿Quedó fuera? Ruidías quedó fuera. ¿Ruidías quedó fuera de la lista? O sea, de la convocatoria para el partido. No va a la convocatoria. Entonces, claro, Ruidías le venía muy mal. Paolo quedó fuera, pero... Paolo creo que... Paolo quedó fuera porque no... No. Paolo quedó fuera porque estaba lastimado y no venía jugando. Entonces, él trató de recuperarse para intentar meterse en el avión. Entrenó en Videna. Claro. Se puso a la mirada de Gareca para que Gareca diga, oye, a este lo llevo inclusive venido a menos. Mira, hoy a la distancia te digo, hasta Paolo en el avión te habría servido. Sí, seguro. Porque, la verdad, versus Ormeño, no seas malo. O sea, yo te hablo de errores puntuales. Ese fue un error puntual, hija del discurso de Gareca de decir, no, los que no están para jugar 90 minutos no son convocables. Y sí, Paolo no estaba para 90, pero te ayuda alguno que esté medio cojito. Te ayuda si es bueno. Te ayuda. ¿Qué prefieres, a Paolo medio cojito o a Ormeño entero? Paolo medio cojito siempre. Paolo medio cojito. Paolo adolorido. Paolo molesto. Paolo con pataleta me sirve más que Ormeño entero. O sea, esos son errores que en ese momento se cometieron. No, y además, Paolo dentro de la cancha es una cosa lo que te da y fuera creo que también es el líder del equipo. Te puede dar un liderazgo que siempre es importante, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que así como, por ejemplo, te digo un ejemplo, así como entró el arquero payaso, si se daban los penales, Paolo no pateaba un penal y hacía el gol, Paolo Ovanera. Paolo pagó los mil veces. Ok, entonces, en la conformación del equipo para Qatar hubo errores, hijas del discurso de Gareca, de el que no está para jugar no puede integrar. Eso es algo, creo que discutible, ¿no? Te robo una sobre Tigre antes de ir a la ronda de factos. No sé si preguntarte si es una falta de respeto o no que se haya ido a Chile, pero ¿qué percepción tienes de que se haya ido a esa selección? Yo creo, yo creo, que cada técnico tiene libertad de trabajar donde quiera trabajar. Eso es indiscutible y tiene todo el derecho del mundo de poder ser técnico de Chile o del equipo que él quiera, de club o de selección. Se viene un pero. Pero hay un pero. O sea, pero hay un pero. Para mí, yo creo que el fútbol sí genera afectos irrenunciables. Sí genera adhesiones para siempre. El fútbol genera eso. Y yo sí creo que es un error irte a Chile después de ser técnico de Perú. No es igual que irte a Colombia, a Paraguay, a Ecuador, a cualquier selección. Por razones evidentes, históricas y futbolísticas. Por razones que tienen que ver con los hinchas. La rivalidad futbolística está. La rivalidad del hincha está. Pregúntale a cualquier hincha peruano cuál es el rival o el hincha, o sea, cuál es el opositor en el continente. Es Chile. No le pides que te lo explique. ¿Cuál es el equipo a ganar? Es Chile. No le pides que te lo explique por qué. Le sale de los poros ganarle a Chile. Entonces, Gareca, que se dijo o dijo ser uno de los nuestros, se va a Chile. O sea, que tanta peruanidad incorporada no tenía. Porque si la hubiera tenido, yo creo que no ha abrido a Chile. Ese es mi punto. O sea, repito, tiene todo el derecho como profesional a ejercer su profesionalismo, justamente, que es un gran técnico para mí. Para mí, el mejor de la historia. Pero desde el punto de los afectos que tienen que ver con el fútbol, él debió negarse a ir a nuestro clásico rival por asuntos afectivos. Sí, sí, sí. Gareca nunca dijo, yo soy un peruano más. No lo dijo, está bien. Pero convengamos que en la práctica era un peruano más. La gente lo abrazó con las palabras y con los brazos. Y no me gustó su frase de... Entonces fue a Chile sin considerar ese freno. Bueno, ahora, hay heiteo y hay lovers. Gareca tiene todavía, y me alegro por él, mucho peruano lover, Gareca lover, que se lo han perdonado y le escriben en redes, grande profe, que le vaya muy bien. Me parece fenómeno, me parece perfecto. Pero si me preguntan a mí qué pienso, no debió hacerlo. Yo, a ver, igual no me gustó, por ejemplo, la frase que él dijo de, creo que el tema de la rivalidad es más de los peruanos que de los chilenos. Yo creo que fue una forma de salir, de salir jugando, por así decirlo. Claro, de dos monedas. Y igual me quedé pensando. Es el mejor DT de la historia de la selección. Sí, sí, claro. Sin duda. Por varias cosas. Primero, mira, es el mejor DT porque lo que logró él, o sea, retornar al Perú tras tantísimos años a un Mundial, nadie lo había logrado. Nunca estuvimos tan adocentes, él nos trajo otra vez al Mundial. Dos, es el mejor DT por cantidad de partidos jugados y ganados. No hay un técnico que haya ganado y jugado tantos partidos en un lapso tan largo. Es tiempo de ejercicio, siete años. Es partidos jugados, cantidad de partidos y partidos ganados. Si ves su tasa de partidos ganados, ya le ganó a cualquiera. Se acabó la discusión. Ahora, aparte de eso, el asunto histórico nos llevó al Mundial en vuelta. Y aparte de todo eso, creo yo que si tú revisas la historia de las gestas deportivas de los técnicos del Perú, ninguno revolucionó tanto el ánimo de la población, ya no te hablo de fútbol, como Gareca. Gareca le devolvió el optimismo a la gente con su gestión. Y eso es absolutamente, y se lo recontra reconozco y se lo aplaudo parado, es revolucionario. La gente se vistió de Perú. O sea, que la gestión de Gareca fue un fenómeno social. La gente se vestía de Perú cuando jugábamos. ¿Cómo no va a ser el mejor? Claro, escapó más allá del fútbol en sí, ¿no? Eso lo llevó a un protagonismo, no futbolístico, sino histórico, que hace que yo piense que no debe ir a Chile. De acuerdo. Claro, entiendo totalmente a dónde vas. De hecho, incluso, por ejemplo, Marcos Calderón es el que gana la Copa América. Sin embargo, pero claro, con otro plantel, me parece. Marcos era un capo porque en su tiempo hizo lo que hizo. Ganar la Copa América, llevarnos a un Mundial, y estuvo del 75 al 78. O sea, menos tiempo de gestión, menos partidos jugados, menos partidos ganados. Sí, un título de América, pero lo de Gareca lo supera, creo yo. Y bueno, escapando un poco del fútbol y yendo un poco más a Pedro García como periodista, ¿tú te sientes referente de la profesión? ¿Sientes que eres un ejemplo, digamos, para los menores o para los que ya están entrando en esto? ¿Cómo respondo? O sea, a ver, te digo lo que me pasa, no lo que yo siento. Y quizás Entre Linas responda la pregunta. A mí sí me da mucho orgullo. Yo nunca digo soy el mejor, ni nada por el estilo, ni lo pienso siquiera. Ni pienso ser referente. Ni pienso que a la hora que digo, Gareca no debió irse con la vecina. Yo decía, como una figura, ¿no? Es como que tú tienes una posibilidad de divorciarte, ok, te divorcias, tienes todo el derecho de rehacer tu vida, pero vete a vivir más allá, no con la vecina. Ese es mi punto para llevar al fútbol, ¿no? No te vayas con la vecina. Vete con la que vive más allá, con la que vive a la vuelta o en otro distrito. Pero no con la vecina, está mal. Con la vecina hay un resquemor, hay una situación complicada. Una vecina con la que hay lío, ¿no? Evidentemente. No me gustó y nunca me va a gustar. Le deseo el bien a Gareca, evidentemente. Es un tecnicazo, es un profesional, es una buena persona, pero la pifió. La recontra pifió yendo a Chile, la recontra pifió. Ahora, cuando me encuentro con chicos, chicos, muchos tienen atrevimiento de decirme, estoy estudiando la carrera. Me da un poco de pudor decirlo, pero te digo honestamente. Trato de responder honestamente la pregunta. Y quiero ser como tú. Hasta que yo digo... Es fuerte eso. No me digas eso. O sea, estoy lleno de errores, no hagas eso. O sea, haz otra cosa. Muchos papás, papás jóvenes, con hijos jóvenes, me encuentran en algún lugar, en el estudio, en la calle, o en la universidad, o donde fuera, y me dicen, te presento a mi hijo. Él quiere ser como tú. Insistió en hacer periodismo, en estudiar la carrera, porque dice que quiere ser como tú. Entonces, si un papá me lo dice, y un chico me lo dice, a mí me deja de una sola pieza. No sé ni qué responder. Pero eso es lo que me pasa. Eso me llevaría a decir que soy referente. Yo no me atrevo a decir algo así, ¿no? Pero que puedo haber intervenido en la vida de chicos, sin planearlo, evidentemente, me llena de orgullo. O sea, la verdad es muy... Y el número... Es dificilísimo de creer. El número de alumnos que se meten también a tu clase, me imagino que te habla de eso, ¿no? De hecho, acá en producción hay alumnos de Pedro... Y acá. Ah, yo también. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Me ha pasado mucho que me encuentro ya en la vida laboral con gente que ha sido chicos, han sido alumnos míos. Y también me da orgullo que eso ocurra. Es bien difícil decir referente, ¿no? Eso es una cosa... Es demasiado autocomplaciente, pero la pregunta es válida. No eres mucho de felicitar tus logros, de reconocer lo que haces. No eres mucho de eso, ¿no? No, no, mira, por ejemplo, este... No, 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 no. El otro día, por ejemplo, me tenté, no lo hice. El 24 de enero de este año cumplí 30 años de periodista. 30. Pero eso hay que publicarlo en redes, Pedrito, por favor. Era como para comer una tortita, ¿no? Claro. Hacer una jodita, poner una vela, abrir un vino, ¿no? Mínimo, ¿no? Algo más o menos privado, ¿ah? Sí, sí. O sea, no sé, con mi esposa, privado. Ok. Este, no hice ni lo de la torta. Creo que a mi esposa ni le dije. Lo del vino sigue ahí encorchado. Y no publiqué nada. Este, a veces me da un poco de pudor el autobombo. No soy virgen. O sea, lo puedo hacer. Eventualmente lo he hecho. Pero me pareció muy autocomplaciente poner, cumplo 30 años de periodista. Me jodía un poco. Dije, mejor no lo hago. Ahora que lo hemos hablado y que me saqué el demonio de adentro, capaz lo haga. Hazlo. Capaz voy a poner unas fotitos, ¿no? Sí, sí. Una pequeña historia. Este, porque son 30 años, ¿no? Es un huevo de tiempo. Es un huevo de tiempo, sí. Este, es un tiempo que no me puedo creer tampoco. Acabas de mencionar algo que en el primer episodio Mauricio dijo y me dejó pensando. ¿Hay mucho periodismo de autobombo en la actualidad? Puede ser. Pero es que la necesidad de vender también es importante, ¿no? La necesidad de vender es importante. Por ejemplo, si tienes un contenido en YouTube, un contenido, obviamente lo vas a replicar en redes para que jale gente. Y no sería autobombo porque es una manera de hacer publicidad. Pero luego decir yo soy el mejor, no lo veo mucho, la verdad. Ahora, este, aparte cuando se dice, es como una postura, ¿no? Es como una... Sí, creo que Mauricio iba al tema de, por ejemplo... De la información. Claro, de que yo solté esta info antes que tú. Entonces, como que, no sé, imagínate, ahora con el tema de Paolo, el primer periodista, no sé quién habrá sido, que dijo lo de Paolo Vallejo, como después se responde a sí mismo en redes y dice, yo lo dije primero. Claro, se cita el tuit y pone un check o un asusticino. Sí, mira, por ejemplo, el día que Paolo arregla o firma o llega a Trujillo, mejor dicho, llega a Lima, primero a Lima, el día miércoles, ¿sí? O martes fue. Pero no importa. Buena pregunta. Llegó. Llegó para arreglar el tema con la Vallejo. Cuatro días antes me tocó decir en el ángulo, no descarten que arreglé con Vallejo, porque había las posibilidades, no voy a repetirlas, pero eran A, B, C. Y el retiro era una posibilidad. En ese panorama yo dije, con una... Mira el autobombo, justamente. Dije, una posibilidad en este panorama es que termine quedándose en Vallejo, porque es el mal menor. Y pasó. El mal menor, y pasó. Sí. A veces pasa, eso no es una información, era una presunción. Hay periodismo de presunción, hay periodismo de investigación, hay periodismo de información, y hay periodismo de análisis. Yo, a mí, saber el dato antes que nadie, la verdad que no me pone bien, ¿ah? Yo puedo saberlo y no es que yo... Yo lo dije. Claro, no te mata. No, no me mata. Ahora, la presunción tampoco me mata, porque es hija de la experiencia, ¿no? Como tienes experiencia, presumes que puede pasar esto. Bueno, puede pasar. Periodismo también es un poco esa voracidad por tener mecanismos de anticipación a lo que va a pasar. Bueno, eso me gusta para un partido. Dices el cambio que van a hacer y lo hacen. O dices que el equipo puede jugar por acá para hacer el gol y hace el gol por ahí. Eso es, para mí eso es valioso. Pero para mí el periodismo mayor... El periodismo mayor vuelo, para mí, es el de análisis. De una situación. O sea, el análisis filudo de una situación determinada. El análisis, digamos, ya editorial, ¿no? Ese me gusta más. Con esos conceptos de periodismo por parte de Pedro, cerramos el primer bloque y se viene la ronda de factos. Bueno, volvemos con el tercer episodio de la segunda temporada de PF en línea y se viene la ronda de factos. ¿Sabes lo que es un facto, Pedro? Pero igual te voy explicando. Nosotros vamos a decirte, o bueno, yo voy a decirte una frase y tú vas a opinar al respecto con los carteles que tenemos acá. Apuntas a tu cámara, que está por ahí. Y si deseas desarrollar al respecto, esa vea. Con esta apunto mi respuesta. Exacto, lo muestras. Me encanta que me expliques porque como soy viejo, claro, de verdad, hay cosas que para mí son, en verdad, o sea, en el mundo digital, por ejemplo, hay cosas que te entran un poco más lento que otras. Bueno, esto es tendencia. Yo he crecido en un mundo totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo te aseguro que tú le preguntas a uno de 50 años, como tengo yo, que es un facto y muchos, como lo sabrán, otros no saben. Mi viejo es imposible que sepa. ¿No? O sea, un facto. Me caigo gratis a tu hija. Claro, o sea, pasa, pasa. Bueno, vamos. Vamos con el primer facto. Participan los dos, me parece, ¿no? Sí, yo participo, yo me la banco. Juanjo participo también. Arrancamos picantes. Jugador que hace poco le caíste un poco, pero está perfecto. Cristian Cueva fue el jugador más importante de la era gareca. Por favor, Pedro, desarrolla. Sí. Sin dudas. Porque el mayor goleador fue Guerrero. Sin duda ninguna, ¿no es cierto? En la era gareca. La era gareca tiene dos eras. Tiene la primera eliminatoria y la segunda. En la segunda Guerrero no estuvo. En cambio, Cueva estuvo en ambas y con mucho, con mucha contundencia. O sea, es un facto total. Sí, facto total. Para mí también. ¿Seguimos? Sí, sí. Uy, esta está buena. La eliminación con Australia dolió más que el partido contra Dinamarca en Rusia 2018. Ah, estábamos con los factos totalmente picantes. Claro. ¿Allá están de acuerdo también? ¿Qué pasa? No se hacen cargo. Mira, es que la eliminación era quedarte fuera de la fiesta. De un mundial de seguidos. Imagínate eso. Claro, pero Dinamarca no te eliminaba. Dinamarca te puso en entredicho. Había que ir con Francia. ¿Quién sabe qué pueda pasar? No pasó lo que nos convenía, que era por lo menos empatarlo, pero Dinamarca fue un partido que no resolvía la eliminatoria. Nada que ver. De acuerdo. Esto está fuerte. Y comparándolo, perdón, con la Copa América, con la final. ¿Cuál dolió más? Sí. No. ¿Igual la eliminación? Yo creo que Dinamarca. Ah, ok. Yo creo que Dinamarca dolió más que la final perdida de la Copa América. Sí. Te digo por qué. Tú a Dinamarca podías aspirar a ganarle. A Brasil imposible. Le podías ganar a Dinamarca. Convengamos que el partido fue, el partido, ¿qué nos dijo? Debiste ganar. Sí. No lo ganaste, te contragolpearon, perdiste de tal manera, pero pudiste haberlo ganado. Ajá. Listo. Ganarle a Brasil en el Maracaná lleno era, era, ¿sabes qué? Era, era demasiado hermoso. O sea, era soñar con, era soñar con Dios y los ángeles, ¿no? Y era demasiado, era demasiado. Claro, todos aspirábamos a que ocurriese eso, ¿no? A ver la cara de Dios. No se pudo, pero bueno, es así, lo de Dinamarca era lo más terrenal. A mí me gustaría emitir mi opinión rápido, no estoy de acuerdo, a mí me dolió un poco más la de Dinamarca por un tema de expectativa. ¿A qué voy? Así como muchos, yo ya he confiado al repechaje con Australia y el golpe te duele, pero yo creo que la sensación que teníamos todos ese día ante Dinamarca era superior, era, vamos a ganar un partido en el Mundial, era ilusión, era mucho más ilusión que expectativa. Entonces, no voy a decir que es un disparate porque entiendo, pero no estoy de acuerdo. Me gustó opinión. ¿Te digo algo? Sin ánimo de discrepar. No, sí, claro. O sea, solo por joder, Dinamarca fue un mal momento dentro de un tonazo en el que estábamos adentro bien toneados. Pero era un tonazo. Estábamos junto a la barra, sí, no tuvieron bola, pero estábamos en el megatono de tu vida. Y Australia fue lo que pasó en Australia, estábamos en la puerta del tono, no entramos. Entonces, la pasamos mal en la puerta, de la puerta para afuera. Yo estoy de acuerdo ahí también. Según yo, el hotel y todo era un tono, pero bueno, está bien. Es otra cosa, es otra cosa. Acá hay otra, bueno, acá hay un tema que mencionamos, pero que está picante, igual vamos a decirlo de nuevo porque me parece que está bueno decirlo. Ricardo Vareca le faltó el respeto a Perú cuando firmó por Chile. No, 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 hoy lo veo así porque Ricardo para mí personalmente y creo que para todos acá es lo máximo en cuanto a el entrenador, o sea, ídolo total de la selección peruana y que se haya ido a Chile, que es el rival histórico como tú ya lo has desarrollado, ya has argumentado, por eso me sorprende la respuesta, este, para mí sí fue una falta de respeto para los, para los hinchas de la selección peruana que tanto lo querían a él, ya no es ídolo, el tiempo lo dirá, pero, pero para mí sí es como, no sé, como que Messi se haya ido al Real Madrid, una cosa así. Ok, interesante, sí, me permito decir lo siguiente y para, voy a usar, si me permiten, el ejemplo de la vecina, voy a usar el ejemplo de la vecina, Gareca técnico, vamos al ejemplo, este, te puedes separar, te puedes divorciar y puedes rehacer tu vida, hasta ahí, de acuerdo, ahora, en mi punto de vista no te vayas con la vecina porque nos llevamos mal con la vecina, es una vecina antipaticona, ¿me entiendes? No te vayas con la vecina, vete con la que diga a la vuelta. Ahora, fue una falta de respeto que se vaya con la vecina, en rigor no y por eso puse disparate. Ok, ¿Por qué? Porque tú a la separación o en la separación puedes decir, eh, puede avisarte que te vas con la vecina, no sorpresivamente y Gareca avisó, avisó. A veces ha sido una falta de respeto que estando en Perú un negocio con Chile y se vaya, eso sí. Eso ha sido una falta de respeto. Lo que fue su ida a Chile fue, no se rían, ¿no? Pero fue falta de amor para mí. Para mí fue un acto de falta de amor. Así como hay actos de amor, hay actos de falta de amor. Bien. Haber desestimado la oferta de Chile aún queriendo dirigir, porque quiere dirigir el tipo, hubiera sido un acto de amor. Con una muestra de amor increíble. Y un amor sublime. Amo tanto al Perú, cuñao, que no quiero hacerles a ellos eso que les va a joder, que yo vaya a Chile. Voy a darles a ellos algo superior a lo que me doy a mí. ¿Qué quiero yo? Dirigir. Pero eso conspira contra el, contra la expectativa de un pueblo que me ama y un pueblo que dejé que me ame. Hubiera sido un acto de amor hermoso que teniendo Chile responda, no señores, porque el Perú me ama. Puta, la rompía. Sí. Sí, sí, sí. La rompía. Sí. Venía, venía, venía a la plaza de armas y meaba y nadie le decía nada. Hubiera sido un acto de amor hermoso que ponga al Perú primero que su carrera. Y creo que se lo debía al Perú. Por eso creo que hizo mal. No hubiera sido una falta de respeto que lo haga. No, no, no fue una falta de respeto. Fue falta de amor. Repito, hubiera sido un acto hermoso de amor que diga a la mierda no dirijo Chile por el Perú. Puta madre. Claro. O sea, eso era. No se fue a la estrella solitaria a Chile. A alguno de la producción está llenando. Sí, veo llanto en producción. Los veo picantes. Acabo de imponer yo mismo en este momento una regla a los dos siguientes factos. Estos no se desarrollan. Las caras van a hablar. ¿Ok? Sobre el fútbol peruano así de frente. Sport Boys es el llamado a ser el cuarto grande del fútbol peruano. Te maté. Facto ahí sacado. No se desarrolla ahí. No. La gente de Boys puede aplaudir por favor. No, Boys. Claro. Va el siguiente. Boys es una... ¿Sabes qué? El Boys tiene... A ver. El cuarto grande. Estamos en materia de cuarto grande. Sí, sí, sí. A diferencia de otros equipos que han sido grandes e históricos tiene vigencia. Tiene vigencia. No hay futbolista que juegue mejor que el que nació en el puerto. Eso es histórico. El fútbol entró por el Callao. El fútbol al Perú entró por el puerto del Callao. El fútbol llegó antes al Callao. Tiene picante. Tiene salero. Tiene choreo. Choreo de... Te saco la pelota. Claro. Me refiero. Tiene... Tiene, ¿sabes qué? Tenemos a alguien del Callao ahí. Tiene todo lo que el fútbol tiene que tener. Picardía, rapidez, tradición, conchudez. Y tiene también un escenario hermoso que es el Callao en materia de hinchas. Cuando el boys jugaba de local o jugaba de local en el miagrao, que habían bandas de salsa, cuñao, era una cosa única, única. O sea, eso no se ve en ningún estadio del Perú, por lo menos. Única. Y la feligresía rosada no es hoy día más visiblemente numerosa porque no están ganando. Entonces, eso esconde un poquito a la gente. ¿Te imaginas boys puntero? Puf, puf. Se sale el mar. Se sale el mar. Se desborda la punta. Totalmente. Sería hermoso, igual te robo una. A pesar de su... Trabada para la gente. A pesar de la sudamericana, entonces, boys es más grande que Cienciano. Sí. Sin duda. Gracias, Pedro. Sí, claro. El otro día tuvimos... El otro día el Pato, Quinteros y Cantoro nos dijeron que sí es un grande y nosotros dijimos que no. O sea, que Perú tiene cuatro o cinco. Vamos con el siguiente. Ir a Arabia es retirarte del fútbol. Dirigir a quién, muchachos? ¿Qué pasa? Voy a matizar. Bien. Ya. Olvídense de la regla que puse. Voy a matizar. Voy a matizar. Es que te digo chiquita. No, sí, sí, sí. No es retirarte, pero se le parece. Es un retroceso, sin duda. De todas maneras. O sea, no, no. Ir a Arabia, a ver, ¿quién, quién miércoles se vuelve futbolista para ir a Arabia? Desde el punto de vista del feeling, del motor que te, de esa pulsión que dices voy a ser jugador de fútbol. No, nadie. ¿Dónde quieres jugar? En Arabia. Ni cagándose. Nadie te lo dice. Vas para asegurar la cuenta bancaria y a tus hijos y está muy bien. Muy valido. ¿Te retiras? No, porque muchos buenos están yendo. De manera que ya hay competitividad, no hay un retiro. Pero se parece. La mejor versión de Carrillo en la selección la vimos con él en Arabia. Sí, sí, claro. En primera. ¿La mejor versión? Sí, en parte sí. En parte sí, claro. En la selección. Sí, sí, sí. Copa América 1019, eliminatoria 22 también. La mejor versión de Carrillo es la de Rusia. Bueno, sí, pero... Sí, ¿de ahí a dónde se va? No, claro, de ahí se va. Todos pensábamos que se iba a Manchester y se fue a la Liga. Claro, todos pensábamos que iba a la Premier, aunque sea un equipo más o menos chico y se fue a Arabia, entonces... Bien. Pero creo que la mejor, bueno, en cuanto a números, la época goleador de Carrillo en la selección es esa, en Arabia. Antes no metía mucho gol. Data, data. Facto, facto. Uy, este es interesante. Creo que va a tocar fibras. Toca mis fibras, de hecho. ¿En la historia del fútbol Maradona es más importante que Messi? No, no lo pregunto. ¿En la historia del fútbol Maradona es más importante que Messi? Ah. Yo ahí sin no sé qué responder, ¿ah? En la historia del fútbol Maradona es más importante que Messi. Me dolió. Sí. 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 Este... Disparate. Disparate. Te quiero, Diego. A pesar de que Diego Maradona bloqueaba para ser filtrado en Instagram, te quiero, Diego. Aguanta, aguanta, aguanta. Tú dices que en la historia del fútbol Maradona no es más importante que Messi. No, 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 no. El facto es, en la historia del fútbol, Maradona es más importante que Messi. ¿Y por qué no? Esa es la frase. Y tú dices disparate. Sí. Yo digo que es más importante en la historia de Argentina, pero el fútbol creo que Messi es más. ¿En la historia del fútbol? A nivel futbolístico y a nivel importante. Es discutible. Yo no digo tener la razón en esta porque es totalmente discutible, pero... Y siempre, de cualquier punto de vista, termina siendo injusto para el otro, ¿no? Pero Maradona, Maradona, creo yo, que hizo cosas en relación a la historia del fútbol que el fútbol no había inventado. Y lo que vino a hacer Messi fue perfeccionar lo que Maradona inventó, que fue sacarse de encima a cinco tipos. Eso es. El fútbol no había inventado eso. Que Pelé lo hizo antes. Puede ser que lo hizo antes. Puede ser que lo hizo antes. Pero Pelé lo hizo, en cualquier caso, rodeado de genios. Y Maradona lo hizo rodeado de jugadores normales. Normales. Argentina fue campeón del mundo a partir de que un futbolista se inventó el sacarse de encima a todos los rivales para que un compañero haga el gol. Eso no estaba inventado. Los goles de Pelé no fueron así. Los goles de Pelé en los mundiales fueron jugadas de conjuntos maravillosas. Maradona hizo, o sea, reescribió la historia y Messi vino a perfeccionarla. Pero el inventor fue Maradona. Se llega a América una sola vez. Y a nivel futbolístico, o sea, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Más completo es Messi. Ahí sí es Messi, claro. ¿Tú crees que es Messi? Es que una cosa es el más importante y otra cosa es el mejor. Yo igual, así era la pregunta. O sea, a nivel, el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Para ti es Messi o...? Mira, me han torcido la muñeca porque yo insistí años en que era Maradona, pero ya Messi... Ya con el último mundial. Con el último mundial. Sí, sí, sí. Y es irrebatible lo de Messi. Alguien decía, ¿no? Messi es Maradona todos los días. Claro. Y algo de eso hay, ¿no? Sí. Queda una frase más. No es tan picante, pero igual es interesante. Fossati era el DT ideal para reemplazar a Reynoso. Es decir, la opción número uno... ¿No? ¿Se entiende? Acá voy. Sí, sí, sí. Me va a encantar esto. A ver. ¿Qué dice? No estoy de acuerdo. Ya, me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta el matiz de no estoy de acuerdo, pero me va a encantar escuchar por qué. ¿Por qué no? ¿Quién era el ideal? Ahí está. Es que si me dices un nombre, no tengo uno. O sea, no te puedo decir uno, pero para mí Fossati tiene una idea de juego que no sé si la selección esté lista para ella. El 3-5-2 no lo veo funcionando. O sea, es netamente futbolístico. Sí, es netamente futbolístico. Obvio hay argumentos de que conoce el medio, es un entrenador con muchísima experiencia, que se ha dirigido a Uruguay. O sea, no le va a pesar el puesto ni freando, pero yo no lo veía como el ideal. Yo te digo lo siguiente. Cuando digo que es un facto, es un facto que Fossati era el ideal porque hablemos de la realidad, ¿no? Yo te podía decir que venga Scaloni. No, claro. No era la realidad. No, imposible. Que venga Gareca. No era la realidad. O sea, saquemos cualquier nombre de la cabeza que no era en realidad y Fossati era realidad porque vivía acá. Porque ya conocía al medio peruano, porque conocía a jugadores del Perú, conocía a los rivales, algunos convocables y porque además el tipo tiene algo que nos va a dar un valor agregado, creo yo. Tiene la edad justa. La edad justa tiene. O sea, no está tan tío, tiene el fuego interno, se nota cuando dirige, se le salen los ojos, no es ningún conjudo, es un uruguayo de esos uruguayos que se la saben todas y va a saber, creo yo, decidir bien en nuestra carencia. No tenemos un goleador hoy día, no tenemos un pase gol, guarda. Sí, sí. O sea, más allá de lo de Fossati o lo de Gareca o lo de Reynoso, no hay jugadores. Vengamos que jugadores en cantidad para poder elegir y decidir bien no hay. Va a poner al que tenga la mano. En esa austeridad me parece que Fossati tiene la sabiduría para poder administrar carencias o ponerte bien y buscar el partido largo para ganarlo. Eso es lo que yo creo de Fossati. Viejo de carácter que no entra en cojudeces cuando la prensa le pregunta, ¿vieron que tiene su carácter? ¿No? Sí. A veces es un poco impetuoso, pero ¿qué quieren? Mi simpatía de técnico. No. Pero me dejó pensando. Necesitamos un entrenador que disimule lo mal que estamos y que nos potencie en materia de apelar a ganar de visita. Y eso se ve reflejado en la respuesta de Fossati a... Bueno, más que respuesta en lo que le dijo Fossati a Eddie Fleschman, ¿no? ¿Lo viste? No sé si lo viste. Lo vi. Sí. Lo vi. Fossati no arruga. A nadie. Y ve TikTok. No arruga. O sea, Fossati no quiere ser simpático. En ese sentido, marca una distancia con Gareca que no es para comparar sino es una distancia. Gareca era correcto, era este... medido, era austero, era excesivamente educado, muy bien. Fossati Fossati no le interesan las formas. Expresa lo que siente y como dirían los porteños, le chupa un huevo. ¿Te gusta eso? O sea, me gusta porque a Perú le viene bien. Perú es una persona, o sea, no necesitamos un médico en nuestra enfermedad que sea simpático y te diga lo que quieres escuchar. Estamos mejorando, vamos con las pastillas. No, necesitamos un técnico intervencionista este... Sí. Que nos... Que nos... Que nos cuide de verdad. ¿Reinoso era el ideal para reemplazar a Gareca? Puedes hacerlo con las cartitas. Reinoso era el ideal. O sea, hoy día con el... ¿Ah? Puedes hacerlo con las cartitas. Ah, ya. No, con lo que sabías antes. No con lo que pasó, obviamente, ¿no? Porque la respuesta ahí es obvia. Ahí está, lógico. O sea, la pregunta está buenísima, pero quiero responderla en el contexto de cuando Reinoso es nombrado. Cuando anuncian a Reinoso. Porque la respuesta cuando anuncian a Reinoso, cuando anuncian a Reinoso, la padula, ausente en el periodo de Reinoso, no tenía la costilla rota. Ni la rodilla mal, ni la ñata rota. No. La padula estaba vigente. Luego, Reinoso lo pudo usar recién al final. Sí. Dos, cuando Reinoso anunciado, cuando Reinoso anunciado, Carrillo jugaba en primera. Cuando dirigió, jugaba en segunda y ya no jugaba tanto. Cuando Reinoso es anunciado, Cueva era futbolista. Cuando Reinoso asume, Cueva era un ex futbolista prácticamente. Después se lesionó y estaba gordito. Entonces, el contexto de cuando asume es uno y el contexto de cuando dirige fue otro. Y ahí un poco va la respuesta, ¿no? Sí. Ah, bueno. Tocó el tema Cueva y creo que lo podemos adelantar ahí con la pregunta. Sí. ¿Cómo tomas? Yo sé que en su momento el elogio que le cayó a Cueva, en mi opinión, fue bien ganado. Y también creo que la crítica que le cayó y de tu parte y lo vimos todos en el ángulo, también estuvo bien ganada. Pero a partir de eso te mandó un mensajito en las redes sociales. En mi historia, no sé si te acuerdas. Sí. Que incluso después creo que... ¿Cómo que me dijo este...? Yo no tengo exactamente la historia, no sé si producción ahí nos puede... Soplón. 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 Claro. No, ¿quién te conoce? Pedro García Soplón. Algo así. No, 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 no lo tengo. Sí, 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 algo así, algo así, sí. Por ahí va. Claro, este... Sí, yo ese día... Fue divertido. Yo ese día estaba en mi casa tranquilito, viendo televisión. Era un viernes de noche. Ya te digo que muchas veces me duermo muy temprano. Viernes de noche viendo tele. Bien. No, viendo tele, sentadito. Y... Mi teléfono comenzó a prenderse. Se prendía. ¿No? Y... Y era mucha gente que me estaba escribiendo por redes o por WhatsApp o de qué fue. Claro. ¿Qué fue qué? Y entro a redes y vi lo del posteo de... Uf, de cueva. De cueva que luego lo borró. Este, obviamente me reí. Me reí. Me pareció divertido porque acá en este mundo yo creo que picarse no es una buena idea. ¿No? Si alguien te parcha de determinada manera, caballero, está bien. Está en su reino. Es su página de Instagram. Es su... Es su... Este, su publicación. No me puedo meter con eso. Puede no gustarme, pero no puedo picarme. Porque en este medio donde pones la pepa todos los días a no todo el mundo le vas a gustar. Y eventualmente si opinas mucha gente se va a sentir tocada y cueva por alguna cosa que yo haya dicho antes se sintió tocado, está visto que se lo quedó adentro y un día se copeteó y la lanzó. No opino nada. Te digo que me divertí. Ok. Me divertí, me divertí. Me cagué de risa. O sea, no pasa nada. Y a ra... Sí, perdóname. Dale, dale. A raíz de lo que... A raíz de la crítica y todo lo demás. Hay una entrevista que después le hace Plomo en Movistar. Esa entrevista... Después Plomo va al ángulo y habla con ustedes. Y después de eso se terminó armando una especie de... No sé, una riña entre Plomo y ustedes. Yo he escuchado que él después en... No recuerdo exactamente qué... Bueno, en algún programa... Sí. Como que dijo que al final hubo una discusión y todo lo demás. Yo, al igual que muchos, seguramente... Yo no estaba muy de acuerdo con la forma en la que hizo una entrevista. Y creo que ustedes se lo hicieron saber. Pero ¿cómo tomas eso? ¿Cómo tomas que alguien con quien hayan compartido en televisión no le haya gustado la forma, después haya hablado al respecto? Todo ese capítulo Cueva, Plomo, Al Ángulo... ¿Qué lectura le das? Mira, nunca lo hablé. No sé si hay tiempo. Porque no es tan simple dado que no lo entiendo. Ok. Lo que te puedo decir es lo que siento. Porque entenderlo no lo entiendo. Ni hoy día ni antes. O sea, lo que te puedo decir es lo que siento y lo que vi. Y lo que viví. Sí, hubo una entrevista. Hubo una entrevista. La entrevista se exhibió en el programa con él de invitado. La compartimos, vimos una parte. Y luego de eso ocurrió lo que ocurre siempre. en Al Ángulo que es que espontáneamente las personas que integran el panel hablaran del tema en cuestión. En este caso de Cueva. Y se habló abiertamente del tema de Cueva. En ese caso con él de invitado. Ahora, la conversación según mi punto de vista fue recontra sustanciosa porque era muy conceptual. No era ningún ataque al entrevistador. No. Eran consideraciones conceptuales que tienen que ver con la entrevista. ¿Cuál era? A ver, ¿estaba bien poner la entrevista o hacer la entrevista? Sí. Audiovisualmente sí. Era el hombre del momento, la noticia del momento que tenía que ver con su faltazo en Alianza Lima. Ahora, eso es desde lo audiovisual. Ahora, periodísticamente la entrevista dejó alguna riqueza. Yo considero individualmente, capaz me equivoco, que no. Porque no hubo ninguna confesión, ninguna revelación, ninguna autocrítica. O sea, periodísticamente no fue sustanciosa. No fue buena. Según mi punto de vista, compartía por algunos de mis compañeros. Sí. Entonces, para mí hay que diferenciar, ¿no? ¿Era oportuno tenerlo de entrevistado a él como un material audiovisual? Sí. Ahora, ¿fue sustancioso periodísticamente, dejó legado? Creo que no. Hoy día, alguien acá, hoy, acá o allá, ¿se acuerdan de alguna frase dicha por cual en esa entrevista? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Por allá no, por acá tampoco. Una especie de balbuceo y nada más. Entonces, la crítica al entrevistador en este caso para mí es la siguiente. Que no solamente pasó lo que pasó, lo que estoy hablando, de que fue poco sustanciosa, sino que además me quedó la sensación de que en su faceta de no periodista es como que lo ayudaba a responder a Cueva. Esa es mi crítica. Cueva balbuceaba y él lo ayudaba a responder. Eso le quitaba todavía más valor al contenido audiovisual. Ese es mi punto de vista. Eso se habló y ahí no pasó nada. En el último bloque nuestro amigo hizo unos trucos que le salen increíblemente buenos, maravillosos, extraordinarios. Eso es cierto. Y luego de los trucos se despidió amablemente, agradeció por su presencia, prometió volver, cosa que todos dijimos, bacán, cualquier día. Hemos hecho una conversación, nada distinto a eso. Él se va feliz. Se va feliz. No hicimos una foto, me parece. O sea, todo lo demás fue la repercusión. Más tarde fue que se dio cuenta de que así como algunos de nosotros no nos pareció buena la nota o bueno el tema de cómo se expuso el tema de Cueva, a mucha gente de redes tampoco, a una abrumadora mayoría tampoco le pareció y eso ya fue hateo. Y cuando él recibe el hateo nos lo endosó a nosotros. Trató de tirárselo a ustedes. La culpa es de ustedes. O sea, me han hecho esto y no es así. Yo le deseo todo lo mejor. Él se juntó a tomar un café con algunos de mis compañeros. A mí no me llamó. Todo bien. No es obligatorio que me llame. Me lo habría tomado sin ningún problema porque le habría contado lo que acabo de decir acá. No había ningún tipo de armazón ni nada. En Al Ángulo hemos hecho 100 entrevistas. Nunca, ninguna ha sido coordinada en el sentido aquí por acá, aquí por acá. No, es muy espontánea. Es muy sanguínea, cómo se va produciendo el diálogo. Nada que ver. Entonces, me quedé sorprendido y llegué a pensar y sorry por la extensión que había sido una estrategia suya de generar contenido. Llegué a pensar que había sido una manera de hacer posteos que tuvieran repercusión y se viralizaran. Llegué a pensar que en realidad sentía lo que estaba diciendo. Llegué a pensar. Pero hoy día simplemente estoy hasta cierto punto sorprendido porque lo considero una persona inteligente y una persona inteligente que trabaja en medios tiene que saber que lo que uno hace en medios, que lo que uno pone, no siempre gusta. En este caso, a la gente no le gustó. No a mí, no a aquel. A la gente no le vaciló. Listo, chau. O sea, es un tema de la gente. Y ahora una pregunta también de la producción por acá para cerrar el tema Cueva y todo lo que venimos hablando. ¿Hablaste después con él? ¿Te pidió perdón o digamos que ahí quedó? No, este, no. Y no tengo ningún problema en encontrármelo. Si yo me encuentro con Cueva, a propósito de ¿Quién te conoce? Me lo encuentro cara a cara en un ascensor, me cago en risa. Tú vas a decir, oye, tú dijiste, ¿qué le voy a decir? Bueno, y seguro se juntarán, o sea, ¿qué le voy a decir? Por temas de la selección, por ahí, si Cueva vuelve a su nivel y regresa a la selección, me imagino que te lo vas a encontrar otra vez. Seguro. Y ya me ha pasado que tenía un distanciamiento con él y luego nos encontramos a un lado. Y lo más bien, yo lo estimo a Cueva, me parece que ha sido un jugadorazo. Por algo borró la historia, ¿no? Y por algo... Por algo borró la historia. Borró la historia. Claro, se le chispoteó, no importa, no soy policía, no lo voy a reclamar que pusiera eso de mí ni a él ni a nadie, o sea, ya está, no pasa nada. En algún momento le hice una crítica hace como tres años en época de pandemia y dije algo para mí justo sobre él, pero que no le gustó. Y cuando me lo cruzaba en selección, no, no, no me daba el saludo. Todo bien. No me pico. Si alguien no te saluda, es porque está molesto. Si está molesto, está bien que esté molesto. Está en su derecho, está molesto. No tengo por qué decirle nada al respecto. Pasó un tiempo y en un viaje me lo encontré. Él ya había vuelto a la selección y, perdón, en Barcelona antes del partido maldito de Qatar y me lo encontré y hablé con él media hora de lo más bien. Y yo, yo le dije, mira, la crítica que te hice estuvo bien. Sí creo que me excedí con este comentario adicional, pero la crítica estuvo bien. ¿Y qué te dijo? No me acuerdo, pero todo bien. Todo bien. Todo bien porque estábamos hablando como habla la gente. Yo no voy a quitarle el saludo a alguien porque pone un posteíto en contra de mí. Todo bien, brother. No pasa nada. No soy caramelito para gustar a todo el mundo. Hay gente a la que le voy a gustar, hay gente que no le produzco nada y hay gente a la que no le gusto. Claro. Trabajas en medios, pones la pepa en la cámara, acostúmbrate, porque así es. Y con André también tuviste ahí un rocecito en redes, ¿no? André es un capo, André es un capo, entiende todo. André es un capo, entiende todo. Yo sí lo he criticado, critiqué en su momento, creo que respetuosamente, creo que respetuosamente. No saben quién es André Carrillo por ahí. No, sí, sí. André Carrillo. Tras el Mundial, él la rompió toda. Con Francia se fue un partidazo. Sí. La rompió. Yo esperaba que fuera un torneo mejor. Cuando vi que fue Arabia, mi punto de vista fue crítico con respecto a Arabia. Dije, a Carrillo le ha gustado más la plata que el fútbol. Cosa que pensé en su momento y retrospectivamente hablando, claro, en ese momento, ¿cómo te va a decir Arabia? Hoy día es Parita Arabia. Ya hay gente importante que está yéndole a nivel. Pero en ese momento no era. Lo dije, no le gustó, pero con su mejor buen humor, con su mejor humor, perdón, en una entrevista que hicimos en Al Ángulo, se divirtió con el tema, nos reímos juntos del tema. Carrillo es muy educado. Cuando yo camino internado antes de un partido y él pasa, viene y saluda. Algunos lo hacen. Viene y saluda. Y el Roche ya había, ya se ha reducido. Había pasado, claro. Había pasado. Todo bien, entiende todo. Lo mira, yo diría que lo mira, sí, soy futbolista, me pueden criticar, ya está, no pasa nada. Todo bien. Y por último, y aquí cierro, cuando Perú queda fuera del Mundial, estábamos todos hechos mierda, ¿no? En el Perú, ¿no? Estábamos mal, estábamos deprimidos. Creo que el Perú se deprimió. Sí. No el periodista, el hincha, el Perú se deprimió. Y esa depresión fue real. Fue real. Duró unos muchos días. Entonces, a los pocos días de la eliminación, a los muy poquitos días, yo creo que a los tres días, Carrió publicó una foto en... ¿De vacaciones? De vacaciones, una playa, no sé... Paradisional. ¿De dónde? Marsella. Pasándola muy bien. No, no sé... ¿Dónde? En Ibiza. Mira, en Ibiza, pecuñado. Que le data la producción. La única Ibiza que yo conozco es una discoteca que quedaba antiguamente... Y publicó como si hubiera ganado el partido. Claro. Y el gol del triunfo lo hubiera hecho a él. Muy suelto de huesos. Te lo juro, la gente está deprimida en el Perú. La gente no ha hablado otra cosa que... ¿Cómo vamos a perder con Australia? Sí. Y André publicó una foto muy suelto de huesos que me pareció inoportuna. O sea, me pareció... No sé si... Me pareció inoportuna. Coincide la producción. Entonces, lo dije. Me pareció... Mientras aquí lloramos, Carrillo está... En la playa. Pues ahí... ¿No? Me pareció cacha, ¿no? Me pareció... ¿Y él qué hizo? Por eso digo que entiende todo. Y sabe de qué va el asunto de esto. Al día siguiente publicó otra foto. Otra foto. Ahora en un bar. En un tiki bar. ¿Sabes un tiki bar? Sí, sí, sí. Sos bares de playa, ¿no? En un tiki bar. Él es el que va a vivir. Con un cóctel delante. Un cóctel de esos... Amarillos, ¿no? Con unos licuados, ¿no? Y puso... Ayer playa, hoy bar. ¿No? Punto seguido. Para ti, sapo. ¿No? Le entendió todo ahí. Le entendió todo. Claro. Te juro que me... Escúchame. Claro. Me cagué de risa. Obvio. Te juro que me provocó responderle pero graciosamente y saludándolo porque me pareció súper superado de su parte. Lo criticaron, se la banca, postea de nuevo. Ya está. Si te jode, no me sigas, pues. Sí, sí, sí. La entendió todo ahí. La entendió toda. O sea, esa es. Quiero igual agradecerle a Carrillo porque Carrillo nos sigue. Sí, sí, un crack. Sí. Y incluso, no, le da like a las publicaciones, comenta a nuestra publicación. Cuando quieras, por favor, Andrés, estás invitadísimo. Una vez incluso pusimos una alineación en base a info, no recuerdo de quién. De Reba. De Reba. Y Reba, perdón. Y pusimos, ¿no? La alineación y todo. Y Carrillo nos contesta. ¿Cómo nos puso? Frío, frío. Y nos quedamos, todos nos quedamos congelados en plan, la acabamos. La acabamos. Pero por otro lado, te está dando atención a tu información. Claro. Por otro lado, te está siguiendo. Sí, sí, sí. Y también, cuando nosotros, puede ser en la publicación de Peña, donde Peña, en redes sociales, conversa con otro hincha y Carrillo contesta a nuestra publicación diciendo, bien, Sergio, una cosa así. O sea, es alguien que está muy metido en las redes y que sabe que si le van a criticar no le interesa mucho. O sea, él entiende. Yo creo que entiende cómo es. Y aparte, yo siempre vi que él, que lo considero muy inteligente y muy educado, es educado, Carrillo. Es más, cuando era en Alianza, cuando era chiquito, era educado. Ya era educado. O sea, no se ha sofisticado con el paso del tiempo. Eso viene de casa. Eso es tu casa. En su casa, estuvo bien nacido. Ha crecido bien educado. Entonces, yo creo que entiende todo. ¿Entiende cómo es? Y aparte también, está en Arabia. Están los jeques. Está feliz allá. Están ahí los camellos. Están los millones. Ya lo ve a distancia. Ya está del otro lado. Está bien. Te robo las dos últimas. La última la va a hacer Juanjo. Una pregunta bien bonita, en mi opinión. ¿Del bloque o del programa? No, ya del programa. Hala, ya. Pero, primero te quería preguntar, tú consideras, el otro día lo pregunté en Twitter y hubo respuestas de todo, tú consideras que un periodismo con hinchas, con pesos, aumentaría la credibilidad del periodista o del comunicador o no estamos listos? Un periodismo donde yo sepa que tal es hincha de tal y el otro es hincha de otro, pero pueden hablar con objetividad y que no genere una repercusión negativa en la gente. Sí, es bien difícil. No, no, no. No hablo de periodismo partidario. Existe el periodismo partidario. Sí, sacamos eso encima. Me refiero netamente al poder opinar sobre un clásico, dos periodistas, tres periodistas, uno hincha de la U, otra de Alianza Autora del Cristal y que la gente no, a la primera que uno diga algo, no diga, ah, no, lo dice porque es hincha. ¿No crees que mejoraría la credibilidad? no estamos listos. No, no, hoy no. Hoy día estamos en el punto máximo de hateo. Sí. Hoy. Hoy estamos en el punto máximo de la historia de hateo. No sé si descenderá o no, no lo sé, pero no estamos listos para nada, para aceptar una opinión que no nos guste para comenzar. Es más, tú puedes saber, tú puedes no saber de quién es hincha aquel que está opinando en contra de tu equipo y ya lo odias. Y afirma que es hincha de tal equipo. Porque el periodista con su análisis, que es honesto, seguramente, está poniéndote a ti el dedo en la llaga de tu derrota y te va a fregar que te lo diga y encima que tengas razón. Porque a veces dice el equipo estuvo mal conformado, el cambio estuvo mal, este no debió ser ni contratado. Va a decirte cosas que tú internamente vas a decir tiene razón, pero que no me lo diga, pues ya te va a caer mal, lo vas a odiar. Ahora, si encima sabes que es hincha de tu rival, ya no hay manera, no hay vuelta atrás. Es más, de ahí viene la agresión, nada más. Es una invitación al hateo. No, total, no estamos listos. No, ni hablar, olvídate. Y para cerrar el lunes se cumplieron seis años de la partida de Daniel y contigo acá, creo que es imposible no preguntarte algo sobre él. ¿Cuál es la transmisión que más recuerdas de Daniel y su relato favorito? Mira, la que hasta hoy día me gustaría no ser obvio, pero es lo que siento, ¿no? O sea, el relato de Daniel del gol de Vargas, bueno, de Fano, pero que lo hizo, que es un gol, que todos conocemos que es el gol de Vargas, ¿no? fue monumental, fue impresionante, rompió esta, aparte de la emoción que le puso, rompió en su discurso, en su relato, con los huevos de Vargas, esta situación encorbatada, este, esta cosa predeterminada, de discurso limpito, rompió con esa situación. Lo corporativo, ¿no? Rompió con todo, o sea, arriesgó, pero no arriesgó desde la planificación, él no podría haber estado en casa diciendo, y así, pero hace un gol en el último minuto. Imposible. No, eso le salió, a él de los huevos más bien. Claro, claro. Eran los huevos de Vargas, pero también los huevos de Daniel. Los huevos de Daniel, claro. Para decirlo de esa manera tan sanguínea, tan testicular, tan este, tan cargada de emoción. nos recordó que no debe haber una visión acartonada de las cosas, y cuando tienes que llorar, llorarás, y cuando tienes que hacer lo que hizo él en el gol de Vargas, en el gol de Fano con Vargas, este, que es lo que tocaba hacer, ¿no? Fue increíble, y lo otro increíble fue que ese partido, por un tema de derechos, ese partido salía por señal abierta en un par de canales, el 4 y el 9, y por señal, y en diferido salía por CMD. O sea, nosotros transmitimos el partido, fuimos al estadio, transmitimos el partido, hicimos toda la transmisión, pero eso que hacíamos en este momento, en tiempo real, se emitía recién al pitazo final. De manera que la gente, cuando volvió, vio ese relato después, y aún así, tuvo el impacto que tuvo, y no había redes, no había Instagram, tú sabes lo que hubiera sido, lo viral que hubiera sido ese relato hoy, en vivo, te matas. Te matas, sí, sí, sí. Este, y fue viral, sin que haya el concepto de lo viral en ese momento, fue una locura, yo al día siguiente fui al, yo no escuchaba por acá, se me había tapado el oído, a la mañana siguiente, de 8 de la mañana, fui a, al otorrino, cita, otorrino, entro donde el otorrino, y este huevón no me curó, por hablarme del gol y el relato, un otorrino divertidísimo, no me ha, pero doctor, pero pregúnteme por mi oído, la puta madre, he venido porque no escucho, y, y me preguntaba por el relato, por el gol, y por todo eso, mira. Yo pensé que ibas a decir, pero me has dejado pensando, de verdad que ese relato, creo que tuvo incluso más relevancia, otro importante también, es cuando tú le dices, ¿no? Antes de Nueva Zelanda, tu voz va a ser la que va a llevar a Perú al mundial, es fuerte también en ese momento, ¿no? No sé si lo pensaste. Sí, sí, no, si pensé decirle eso, después como, es que lo que pasa es que yo le había dicho eso, se lo había dicho un poquito, fuera de cámaras, algo le había anticipado, algo le había dicho, no sé de qué manera, no me acuerdo si el día anterior, o esa, o esa tarde, y en ese momento, normalmente, Daniel, antes del partido te decía, algo más que apuntar, pero él hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, para un último dato, ¿no? Este, no sé, Gareca se está, este, Gareca está texteando en el teléfono, lo que sea, y en ese momento, cuando me da pase, me agarra medio frío, no tenía nada que decirle, dato nuevo, no, la previa, he durado, había durado horas la previa, la previa fue, todo estaba dicho, no había nada que apuntar a un minuto, a un segundo del partido, y lo que me salió fue más sanguíneo que conceptual, ¿no? O sea, me acordé de él, en todo su desarrollo de narrador, este, y la verdad que, yo decía, hoy ganamos, Daniel estaba cagado de mío ese día, Daniel, le entraron unas dudas, Daniel, Daniel, le entraron dudas, no sé si la se notó, no, no sé si lo expresó mucho en cámaras, pero en el previo al partido, él estaba con dudas, me acordó clarito, claro, tú te das cuenta de eso, sí, yo le dije algo, no lo puedo decir, no lo puedo decir, le dije algo así como, le vamos a romper el, ¿entiendes? olvídate, no hay partido, no hay partido, olvídate, lo que pasa es que Daniel en la anticámara siempre expresaba optimismo, pues, Daniel, pero, pero era analítico, o sea, igual te analizaba y te decía, bueno, esto también, esto también puede pasar, te podía puntualizar, esto va a pasar, pero ese día, lo vi inquieto, lo vi, lo vi medio cagado, y este, y le digo eso, un poco para, no seas huevón, vamos a ganar, ¿me entiendes? Claro. Tu relato va a quedar, no seas huevón, va a quedar, va a quedar, vamos a ganar. Su gracias es bien, gracias amigo. Su gracias es muy triste, sí, lo dice en plan, mira, el día que Daniel fallece, yo me acuerdo que me comenzaron a mandar el video por todos lados, y, estando en mi casa, yo no había llorado por Daniel todavía, pero cuando me llega el video, y veo ese video, y él me dice gracias, se quebró, puta me quebró, ahí sí lloré un culo, porque, este, el video me remitió a un momento feliz, muy reciente, estamos hablando en febrero del 18, esto fue en febrero del 17, o sea, había sido ayer, y me mandan el video, y la razón por la que lloré, fue porque su gracias, era un gracias triste, y aluciné, aluciné, que me lo estaba diciendo en ese momento, era un gracias triste, puta me cagó, o sea, fue un gracias muy triste, como desde allá, que no puede ser, o sea, por eso el video no lo puedo ver, en general lo de Daniel, a todos nos tocó mucho, y creo que era la manera correcta, de cerrar esta entrevista contigo, porque hicieron dupla, por mucho tiempo, y para, creo que todos acá, hablábamos de referentes, Daniel es nuestro, gran referente, le mandamos un saludo a su familia, y de verdad, creo que a todos, en muchos aspectos, nos enseñó, y quedó marcado en la historia, de las narraciones, del fútbol peruano, se viene la dinámica, acierta tus 10, pero, igual Pedro, gracias por la entrevista, ha sido espectacular, gracias Pedro, gracias, no a ustedes, gracias, gracias. Bueno, iniciamos el tercer bloque, con, acierta tus 10, la dinámica que a la gente, le está gustando, la verdad, la explico rapidito, yo te voy a hacer una pregunta, sobre el fútbol peruano, en este caso, por cada acierto que tengas, vas a sumar, vas a sumar dos puntos, por cada fallo, tienes menos un punto, y si quieres ayuda de la producción, el comodín, te la dan, pero se te resta, 0.5, ¿estamos claros? ok, ok, ¿en producción estamos listos? ¿están recontrolistos? Dale tú con la pregunta, tengo que decir la pregunta, y después la das, claro, es esta, ¿quiénes son, los 10 jugadores, con más partidos, en la historia, de la selección? 3, 2, 1, corre tiempo, Chorri Palacios, si, con Jairo, correcto, Jotun, Advíncula, Galece, ¿cuántas van? 5, dije, Pablo Guerrero, no, Pablo Guerrero, si, se hace 25, me voy, se hace un dato, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, eh, espera, Galece, dije, sí, 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 no, no, no lo quiere, tiene tiempo, tiene tiempo, tiene tiempo, chumpitas, chumpitas, sí, correcto, espera, tenemos tiempo, pues hemos avanzado bien para... Fácil Trauco, ¿no? Ya Hay menos uno ahí Ya Espérate Dije Chorri Dije Jaiu Sí Yo iría por el Comodín Por dos Un Comodín A ver Tu mejor amigo Lo mencionaba Cueva Tu mejor amigo Amigo en ocho Faltan dos En la oreja Menos uno Incorrecto ya Sí Yo no los tengo No me acuerdo No es tan complejo 5, 4, 3, 2, 1 Cubillas No, Farfán creo que era, ¿no? Era Farfán Ah El camello Soto, claro Bueno, la producción está sumando ¿Cómo no me salió Soto? La producción está sumando en este momento Yo creo que son, si cuentan la última de... ¿Cómo fue el último que dijo? De Cubillas serían 13 puntos, puede ser No Sí, pues hizo 8 bien Ah, ya, claro Mauricio hizo 17.5 Cantor hizo 16.5 El pato hizo 15.5 Y Michael hizo 13.5 ¿No estoy colero entonces? ¿Estoy colero? No, no, no A ver ahí que nos digan ahorita Vamos a ver si lo cual A la rápida te digo que son 13 A la rápida Los cálculos de Juanjo Los cálculos de Juanjo Vamos a ver si estoy bien o no Puede ser Pero la pregunta es difícil o no? Difícil para averiguar los no tan actuales Farfán De los actuales Farfán Farfán si no pensé que no te lo ibas a decir No sé por qué se me fue No sé No sé por qué se me fue Es que a veces el que es muy obvio Se te complica ahí Sí, uno de los obvios Yo soy el 98 A Jairo no lo tenía Ni por sacarme Tenía claro Tenía claro Tenía claro que Yotunga es el 1 Claro Tenía claro Que Tenía claro que los de la época más antigua no eran Porque antes jugaban los partidos Claro O sea, una eliminatoria eran 4 partidos Por eso me sorprendió que es Chumpi ¿Por qué? Por la longevidad Claro Pero como Chumpitas Claro, México 70 El jugó de la década Inclusive al 70 Él ya tenía unos años jugando ¿Va a España? Y se extiende hasta el 82 O sea, son 10 Son 13 años de selección Es un montón Jugó mundiales Copas América O sea Él no En esa época no se jugaban tantos partidos Pero él sí jugó muchos años Sostenido Sostenido Siempre estaba Y el capitán Claro Ah, 12 Menos el de los dos comodines Y arranqué Y arranqué Derecho Derecho Arrancaste muy bien Acá te bufó Él tiene fama de ser mufa Sí Al lado dijo Va a ser los 20 Ah Te mató Pero no Lo que pasa es que En el camino razoné, ¿no? Claro Los antiguos no pueden ser Ninguno puede ser Hablemos de 90 y pico para acá Y bueno, ahí fueron saliendo Bueno, en este momento Soto me quedé Está saliendo la tabla El primero es Mauricio El segundo es Cantoro El tercero es Quinteros El cuarto es Michael Zucker Y el quinto Con todo el dolor Sí Pedro García No hay quinto malo No hay quinto malo Bueno, Pedro Ahora sí Toda la producción seguramente Muchas gracias por estar acá Sí Gracias, Pedro A ustedes De verdad, muchas gracias Y nada Espero que a la gente le guste Muchas gracias por suscribirse Por ver este video Se vienen sorteos Se vienen un montón de cosas Así que estén atentos A todas nuestras redes Y plataformas Gracias, Juanjo No, no A ustedes Gracias, Pedro A ustedes, gracias De verdad Me he sentido muy cómodo Me he divertido bastante Le he pasado monstruo Los felicito Les deseo lo mejor Que les vaya increíblemente bien Que facturen bien Este video No hace falta Bueno, y vamos para arriba Hay que siempre estar Mirando todo Con buena vibra No con optimismo Cuando haya críticas Ahí Ahí estamos Ahí También hay que aceptarlas Así es Tener correa Tener correa es muy bueno Así que ese consejo Les dejo Pedro García, muchachos Muchas gracias Tenerick 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 Tenerick